Voy a abrerte la siguiente noticia porque, bueno, sabes cómo se está poniendo la guerra de Ucrania y se está poniendo cada vez más caliente, más al rojo, digamos exactamente como el nombre del programa. Dice lo siguiente, la OTAN amenaza a Putin con aplicar el artículo 5. ¿Y en qué consiste? ¿Y en qué consecuencias tendría a nivel global? Meibor, explícales a todo el mundo en qué consiste el artículo 5 de la OTAN y por qué se está planteando la OTAN de aplicar el artículo 5 respecto a Rusia? Porque verdaderamente la OTAN en sí no tiene un conflicto directo con Rusia. Ucrania no forma parte de la OTAN y por lo tanto, ¿cómo articularían todo esto? Exactamente, no sabemos cómo podrían articularlo. Lo que sí es cierto es que ese artículo establece que la OTAN, si es alguno de sus aliados atacados, puede actuar como si fuera uno solo, lo que quiere decir que eso sería una especie de declaración de guerra directa, puesto que si se amenaza, por ejemplo, a uno de los miembros, pongamos el caso de Francia, pues allí todos se unirían para defender a Francia como si fuera una sola potencia. Ahora bien, hemos estado averiguando con nuestras fuentes en la ONU y en otras instancias si existe la posibilidad, uno, de apelar a ese artículo para defender a Ucrania. Una buena parte de nuestras fuentes dicen que no es posible y ya lo adelantaste. Ucrania no forma parte de la OTAN, no puede ser activado ese artículo 5, salvo que exista una voluntad de carácter político que en todo caso no coincidiría con lo que está planteado en ese artículo que fue aprobado prácticamente el siglo pasado, en 1949. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Hemos hablado con fuentes, por ejemplo, de la ONU. Nos dicen que eso nunca fue planteado ni ha sido reseñado en ninguna de las conversaciones internas, tampoco aparece en ninguna de las agendas del Consejo de Seguridad, porque vale la pena destacar que si la OTAN decide atacar a Rusia con los términos planteados en ese artículo, aunque Ucrania no sea miembro de la OTAN, pues el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tendría que tener un conocimiento, el manejo de una agenda y hasta el momento eso no existe de acuerdo a nuestras fuentes. Lo que sí se ha dado es el incremento de la narrativa que busca acelerar y agitar el conflicto a tales niveles que en Nueva York se habla de esa puja existente y hay muchas presiones sobre los Estados Unidos para que siga activándose más. Por otro lado, Jesús, quiero recordar que prácticamente las acciones que se están realizando en Ucrania tienen directa vinculación con los Estados Unidos, es decir, todas estas acciones de contraofensiva, etc., se están dando con armas provenientes de los aliados de la OTAN, pero también con mucha influencia, poder y asistencia militar y de inteligencia de los Estados Unidos. Entonces no sabemos hasta qué punto, y de hecho hemos escuchado las dos versiones, puede tomarse eso como ya una actitud beligerante de Estados Unidos o de cualquier otro miembro de la OTAN para poder empujar más el conflicto y llegar a la acción más no a la aplicación del artículo tal cual está establecido en los términos de la OTAN.